Bien, señores, estamos de vuelta aquí y ahora quiero presentar a la selección argentina de mini-fútbol, señores. ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡A ganar! ¡Gustá Barra! ¡Guyanguera! Eh, pero no está ni Vala ni Messi. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo andan? ¿Chango bien? No había presupuesto para... Estamos con Gastón Valle, el técnico. El técnico. El entrenador. Sebastián Belucio, Carlos. A su tiempo. Este jueves 9. Estamos con César Ruiz. Germán Medina. Aquel es César Ruiz. Vos sos Germán Medina. Bueno, ya me voy a acostumbrar para relatar. Y el señor... César Ruiz. César Ruiz. César Ruiz, Germán Medina. ¡Chango! A ver, vamos, deja... ¿A quién va a hablar? ¿Va a hablar el entrenador? Sí, claro. Vamos. ¿Cómo es esto de la selección argentina de mini-fútbol? Bueno, esto... A ver, cuando la gente escucha mini-fútbol piensa que es de chiquitos o de enanos. Claro, yo esperaba los brosos acá. Pero bueno, el formato se juega mucho en Europa. Es espacio reducido. Son canchas de pasto sintético. Con dimensiones de 50 metros de largo por 30 de ancho. Y bueno, allá... Grandecitos que no. Media cuadra. Grandecitos, sí, sí, grandecitos. Y la verdad que bueno, tuvimos la suerte de que el presidente de la federación sea tucumano. La está creando en este momento. Claro. Viajó a ver la Eurocopa y bueno, ahí se contactó con la gente, lo invitaron. Y bueno, ahora en octubre se hace el campeonato mundial y ahí estaremos participando y defendiendo los colores de Argentina. Son todos tucumanos. Todos tucumanos. Que se caguen los porteños. Claro. Se caguen los porteños. Se caguen los porteños. Ah, disculpá. No, yo te voy a decir una cosa. Más vale que gane el mundial porque te vamos a cagar acá. Eh, escuchame. ¿Quién está en el grupo? El grupo de ustedes. En el grupo nuestro, bueno, nosotros tenemos Australia el primer partido. No existe. Bueno, vamos a ver. Vaya, patia con los canguros muertos. El segundo partido nos toca contra Francia. Francia. Uh, ¿quién está ahí? ¿Algún conocido? Esperemos que no esté ninguno de los conocidos. Y si está alguno de los conocidos, lo daremos sentir. Claro, Chango, yo le voy a dar un consejo. Cuando estén en el mundial, si vamos perdiendo, quebremos uno. Así que vamos, la historia va Baggio, Roberto Baggio, para Italia. Va Raúl, para España. Sí. Va Didier Drogba, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Quebrelo. Lo buscamos. Claro, yo le digo a Carlos, Seba, hacete famoso, quebralo a Drogba. Claro. Bueno, es más fácil. Claro, obvio. Y ahora, seguimos, señores, ahora con la selección de mini fútbol. Cuando decimos mini fútbol, decimos que es mini fútbol, él mete gol. Yo me lo imagino así. Igual esto, Chango, ¿no? Mirá, este tiene más movilidad que esto, ¿no? Bueno, amigo, ¿qué me has traído el regalo? Sí, sí, acá la ropa que nos auspicia para participar en el mundial. Te quiero hacer el obsequio de la camiseta de la selección. Build de Indumentaria Deportiva. San Martín 256. 666. Abril, viejo, tenés 409. Ya le hemos pasado el chivo. Buenísimo. Acá tenés tu camiseta con el número que pediste. ¡Vamos! Ahí está, la 10, papá. ¡Chil, decime qué se siente! Está buenísimo. Está muy buena. Pan American Mini Football Federation. Muchísimas gracias, papá. Gracias, profe. Gracias por hacernos el aguante. Sabemos que es un programa que se ve muchísimo. Así que, bueno, ahí. Ahora vamos a hacer el desafío de la blancura. Acá vamos a jugar al metegol contra Sebastián Belucho y el señor César Ruiz. No, vos sos César Ruiz. ¿Dónde es Germán? Germán Medina. Ah, Germán Valde iba a decir. No, es el de primer plano. ¿Qué? ¿A tres goles? A tres goles. Vamos a tres goles. Vamos a tres goles. Ahí está la pelotita. Mira, si Germán no sabe ni dónde está la pelota. Señora, sí, señora, se viene. Aquí la tiene, Germán. Ese era gol, ¿no? Ahí está. Vení. Ahí está. Pará, pará. Ahí vale. No vale, Molinete. En fama ya se decía, no vale, Reboleá. Ahí está. Gol. Uno a cero. Me chuaca el dedo. Vamos, César, ayuda. Ayuda, ayuda un poquito, César. Dale, dale. Dale. ¡Vamos! Uno a uno. Dos a uno. Dos a uno. No, no seas fulero. ¿Cómo me diste el dedo? Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, Zapo, vamos, Zapo, dale. Metele, metele, Rui. Metele, Rui. Estamos un gol, estamos un gol, estamos un gol. Tira, tira a Chinena, tira a Chinena, Sebastián. Me dice la producción que ya se agotó el tiempo. ¡Ganamos! ¡Ganamos! El tiempo es tirano en la televisión.